Giro acaba de presentar y de darnos la oportunidad de tener el primer contacto con su primera motocicleta on-off, la X-Pool 200. Es una motocicleta que ha sido pensada para aquellos usuarios que además de usarla en ciudad, buscan aventuras y les gusta salir a terrenos off-road. Esta motocicleta tiene algunas características y algunas especificaciones que están muy por encima de la mayoría de sus rivales y tiene también una relación calidad-precio muy buena, lo que hace que se convierta en una excelente alternativa para quienes buscan las motocicletas en duro. Por ejemplo, una de las principales características es que tiene conectividad mediante una aplicación que podemos descargar en nuestro teléfono móvil. Este funciona bajo la plataforma de Google Maps y nos permite buscar nuestro destino y en la pantalla vamos a tener las indicaciones como si fuera un GPS. Además tiene ABS de un solo canal en el freno delantero, frenos de disco en las dos ruedas, tiene suspensiones de muy buen recorrido. La trasera es Moleshop con ajuste en 10 posiciones. Es una moto que se siente muy ágil, muy liviana, muy maniobrable y tiene una buena respuesta ya que el par motor se entrega a bajas revoluciones. Esto hace que sea una moto muy dócil y que también podamos llevarla a vivir aventuras fuera de la ciudad. Bueno, la X-Pool 200 es una motocicleta supremamente completa por su sistema de ABS, por su tecnología de conectividad Bluetooth, por su bajo consumo de combustible para un motor 200 centímetros cúbicos de 18 caballos, una suspensión bastante interesante, suspensión Endurance con 10 posiciones de precarga, de ajuste de precarga en la parte trasera y un recorrido de 190 milímetros en la parte delantera. Una suspensión convencional pensada para las condiciones on-off más exigentes del terreno colombiano. Es una motocicleta que puede ser usada en dos contextos. Un contexto de uso diario, es un commuter que te puede llevar al trabajo todos los días y también te sirve para hacer turismo ocasional y turismo de aventura. Es tecnología a la mano y es tecnología que estamos entregando a todos los usuarios de motocicletas en el mercado colombiano. ¡NOSgoldo! Gracias por ver el video.